LOS 40 RUDIENTES Hemos arribado a los 40 RUDIENTES Y a este maquina ¿Vale? Limpiéndonos de velocidad Y setlos de vent Esto es de maquina Esto no surge ¿Qué tal Didac? ¿Com va por aquí? Passejando Passejando por el sur Fred ¿La capota qué? ¿La aniría bien o qué es la capota? Sí, tengo la visera, que es la mano Aquí al Folls tenim un albatros A ver si se nos acosta Está aquí planejando Passejando las onadas Ahora puja de aquí una mica Deja'ns instaurar Repito. ¡Passejando! ¡Passejando! ¡Es el turismo! Venga, un alas y levantes El turismo ¡Vamos! ¡Passejando! ¡Passejando! Saludos. Hemos querido comenzar con estas imágenes que yo creo retratan perfectamente lo que significa entrar en esa zona, el sur, el gran sur, todos los barcos bordeando esa zona de exclusión. Probablemente ese Albatros que decía Lege de la Ver sea lo más parecido a un ser viviente que han visto en las últimas horas al deserrar. Supongo que incluso debe hacer ilusión ver algo animado como ese Albatros que también refleja un poco que están ya muy cerca del sur. Sí, además para el caso de Aleix y Didac todavía más, puesto que es la primera vez que están en el sur, están ilusionadísimos por navegar en esa zona y además ver a Albatros es un aviso siempre del sur. O sea que es doble alegría para ellos navegar con los 40 rugientes, como han expresado en este vídeo, y ver también sus primeros Albatros. Hemos entrado ya en una fase en la cual irán pasando el resto de barcos, esa zona del Cape Town, el Cabo de una Esperanza. Pero la verdad es que la flota navega con una velocidad bastante importante, 40 rugientes algunos, otros ya en esos vientos que van a mantenerles un poco uno detrás de otro. Vamos a ver en ese 3D diario cómo ha sido básicamente la estrategia de Cheminés y de Neutrogena. Creo que Neutrogena está trasluchando mucho, ¿no? Sí, está trasluchando mucho debido precisamente a que tiene un viento de popa cerrada, y luego lo veremos mejor en la meteorología. Al tener el viento justo detrás de popa, el barco no va muy rápido, necesita un cierto ángulo para coger velocidad. De esto que Guillermo y José vayan trasluchando constantemente. Han hecho cinco trasluchadas desde la última noche, la madrugada hasta ahora, debido a que esto, cada maniobra es para intentar coger el mejor ángulo de viento. Gáez, Renault Captur, es otra regata. Gáez sigue manteniendo esta especie de distancia permanente respecto a los primeros, y Captur trata de recortar distancias con el Gáez de Ana Corbella. Sí, sí, Renault Captur está intentando coger a Gáez. Realmente han tenido muy buen viento hasta ahora. Gáez también lo ha tenido. O sea, y en realidad, pues la regata está realmente... Por lo que respecta al viento, hay para todos. Luego escucharemos en videoconferencia a Bruno García del We Are Water, también están haciendo una regata sensacional, cogiendo muy buena velocidad. Exacto. El We Are Water ha sido el barco más rápido desde ayer por la noche, y precisamente cuando estábamos hablando con Bruno, estaban promediando unos 17-18 minutos de velocidad, lo cual es ir muy rápido. Finalmente, cerrando la flota, aún el Spirit of Hungary, que está haciendo una, digamos, tercera regata. Los del delante, los del medio, y quizás el Spirit of Hungary haciendo su propia regata. Sí, pero como vemos también en la imagen, el Spirit of Hungary ya está haciendo rumbo al este, ya está, toda la flota está ya en una línea, ya no tienen que bajar más, ahora ya tienen que negociar el paso del Atlántico al Índico, como todos los demás. Veíamos fugazmente una clasificación que ahora vamos a tratar de analizar, esa clasificación que nos muestra las referencias actuales. Vamos a ver que el Chemine Pujola sigue siendo el líder, el Neutrogena se mantiene más o menos en esa especie de horquilla de 150-180,6 millas ahora mismo, el Gaes a 577, el doble Renault Captur, We Are Water a 1.719 millas, One Planet 2.200 y el Spirit of Hungary 2.864 de distancia respecto a los primeros. Son unas distancias que empiezan a marcar un poco distintos, digamos, objetivos. Bueno, en realidad las distancias son las que las mismas más o menos desde que la flota ya estuvo al sur del Atlántico de Santa Elena, que ya entraron en un régimen de vientos constante, más o menos se están manteniendo y, por ejemplo, el Neutrogena que estuvo recortando millas ayer al líder ha tenido que retrasarse un poco debido precisamente a estas luchadas que comentábamos. Una de las cosas que más esperan quienes nos siguen cada día es esa conferencia, videoconferencia, con los skippers que están haciendo la regata. Hoy le toca el turno al doctor, a Bruno García, que ha hablado con Santi Serrata a lo largo de esta mañana. La veritat és que, bueno, tu ho saps, no? Teníem tantes ganes, tantes ganes, que estar aquí, encara que sigui dur, doncs ens fa molta, molta il·lusió. I segurament, o sigui, jo crec que encara ens espera alguna cosa pitjor, perquè per ara no està sent, bueno, està sent dur, evidentment, i mullat i humit, però el barco respon molt bé. És com un alisi molt fort i molt humit i molt fred. Tenim cosetes, petites cosetes, que no ens funcionen a nivell, sobretot, d'electrònica, de post-apunt, però, bueno, jo crec que sense elles t'hauríem pogut fer fins aquí, jo crec que és proper que tirem així. Després del que és veles i així, la veritat és que anem molt bé, vull dir, estem encara descobrint els cètings de moltes coses, però el barco va molt bé. Este mensaje que estàs llevando, ¿cómo lo estàs llevando a bordo al cruzar de los meridianos? Mira, a nosotros, la verdad es que nos hace muchísima ilusión, porque al ser un proyecto, pues, o sea, no es un proyecto puntero, va a decirlo de alguna forma, nos gusta mucho llevar el mensaje de la Fundación We Are Water, y sabemos, nos explicaron una serie de proyectos solidarios que ellos llevan a cabo, y que coinciden con muchos meridianos que en principio íbamos a cruzar. De hecho, hemos cruzado ya meridiano de Marruecos y de Guinea-Bissau, y esta noche cruzamos también el meridiano de Ghana. En todos ellos hay proyectos de We Are Water que lo que tratan es de mejorar las condiciones del agua, tanto del saneamiento del agua como del acceso al agua potable. Habría que explicar algún día, Santi, esos proyectos solidarios que van cubriendo We Are Water, básicamente cuando van basando distintas referencias. Sí, son proyectos que la Fundación We Are Water desarrolla en todo el mundo, está llevando a cabo. Van a cruzar unos 20 meridianos, es decir, 20 proyectos, en los cuales tienen como finalidad la concienciación y la provisión de agua y de saneamiento en zonas donde están muy deprimidas respecto a agua potable y saneamiento. Sin duda habría que un día poner en valor que hay, digamos, skippers que son auténticamente amateurs compitiendo con algunos que son auténticamente profesionales, ¿no? Y al final habrá que también explicar un poco esos distintos conceptos, Santi. Sí, bueno, en realidad Bruno García y Willy, todo el mundo sabe que son... Sí, tienen su trabajo diario. Bruno es cardiólogo, Willy es gemólogo y con lo cual son dos aficionados a la vela, pero de un altísimo nivel como estamos viendo en esta regata. Quien está pasando una regata bastante dura, distintos problemas, pero sobre todo estrategias un poco distintas del resto de las flotas, es el Renault Captur en estos instantes persiguiendo, intentando perseguir, alga es de Ana Curvella y Gerard Marín. En definitiva, hoy la videoconferencia ha sido con los dos, con Jordi Gers y con Stefano Digan. J'ai l'impression que oui, quand même, parce que finalement, ça fait un mur tout du long du sud, et quelque part, dans quelques jours, par exemple, on va avoir l'anticipone de Mascarène, qui est assez important, qui va nous barrer la route, et peut-être que s'il y avait eu des ports, ça aurait été plus simple, mais écoute, c'est comme ça, les règles sont faites comme ça, on les a acceptées, et pour l'instant, ça ne nous gêne pas outre mesure. Maintenant, il faudra faire le point après la course. On n'y pense pas vraiment, mais c'est vrai que c'est un moment particulier, parce que ça fait partie des trois capes importants à passer pour faire ce tour du monde. C'est le bout d'Afrique du Sud, et c'est l'entrée dans les 40e, et tout ça, donc c'est une signification de rentrer dans les contrées un peu plus hostiles, et où il n'y a pas grand monde. On y est, ça fait trois jours qu'on est dans les 40e. C'est moins dur que j'ai pensé au début. Les rails sont assez hauts. Jeterre, on avait quelque chose de entre 20 et 30 knots de wind tout le temps, mais ce n'est pas trop chaud. Il a été beaucoup plus chaud que les jours avant, donc à ce moment-là, la grande route est en mode de holiday. Donc, c'est un peu plus chaud que j'ai pensé ici. À ce moment-là, c'est le moment-là. On est le moment-là, on est le moment-là. On est maintenant 500 milles derrière Gaïs. Et on espère que dans les quatre jours, on peut-être que nous devons arrêter un peu, parce que nous pensons qu'ils vont rentrer plus dans le système de high-pressure que nous. Donc, je pense que nous pouvons faire un peu de catch-up là, pour revenir contre le match pour le troisième place. Ça serait bien. Bien, je veux dire, c'est pas vraiment chaud à ce moment-là. Je pense que c'est que c'est plus ou moins que nous devons faire un peu de l'Océan Indien. À ce moment-là, c'est pas certain à ce moment-là. À ce moment-là, c'est qu'il y a ce moment-là de Sébastien Odigán et de George Richards d'intentar recortar distancias avec le Gaïs, Santee, je pense que nous devons avoir une prevision meteorologique bonne pour qu'il y ait meilleur vent. Oui, c'est básique la prevision meteorologique. C'est pas un peu de temps. C'est la tête de la flotte. C'est le chemin de Puyolat, comme nous disons, un rhum plus directe, parce qu'il y a un vien avec un angle plus plus favorable pour la lettre. Le neutrogena, comme vous voyez, il y a un vien juste de popa. C'est-à-dire que le barco se estime obligé à faire trastres louches. Vous voyez ce zigzag que nous avons ici. En les lignes, c'est que, chaque fois, c'est d'intentar coger un angle adecuado pour produire la meilleure velocidad. C'est ce que a retrasé un peu le neutrogena. Ici, les points negros qui définent la ligne de exclussion. Dans cette ligne de ces points, non se peut passer. C'est ce que, ici, le neutrogena, comme le Gaïs, le Renault, le Captur, est très au limite, le Renault est plus au limite, le barco que se joue au limite avec cette zone de exclussion, en la que, precisamente, là est où il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, c'est ce que, de moment, les barcos vont être obligés à être près de cette ligne de exclussion, parce que c'est où les borrasques envient le sector bon du vent. En la prochaine diapositive, vereons la partie trasée de la flota. Et ici, nous avons la position du Weirwater, qui a été, durant cette nuit, le barco plus rapide de la flota. C'est ce que nous avons parlé avec Bruno García, nous avons navegé 17-18 nudos, ce qui est très fort, grâce à ce vent, le vent du nord-ouest, de 30-35 nudos, qui sont entrés par la lettre. C'est une bonne prevision pour le One Planet One Ocean, par Maton, qui aussi a un angle très bon. Estes barcos sont encore loin de la zone de exclussion, qui est ici debaille. Il y a un moment, le Spirit of Hungary, qui est déjà completé, sa virage au nord-ouest, avec bons ventes pour lui, du côté du sud-ouest, qui va permettre que Nandor Fah et Conrad Coleman puissent prendre le même chemin vers le Indigo que ses amis. La verdad est que nous entrons dans une phase de la Barcelona World Race 2015, en la que nous espérons des changements de position, maisons que nous avons une pénalisation. Aujourd'hui, notre équipe de réalisation veut cerrer ce programme avec un montage d'algunnes instantanées que vraiment merecent la peine. Nous les deixons ici. Merci et à demain, de 24h, plus information des la Barcelona World Race, en le Portal de la PAU. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.